Hola amigos, ¿cómo les va? Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitar. Antes me tiraría de cabeza un río con una rueda de camión atada al cuello que criticar los discos con los que crecí. Como para muchos de vosotros, en esos discos, en esas canciones, estaba la banda sonora de nuestras vidas y seguramente fue la razón por la que muchos de nosotros cogimos una guitarra por primera vez. Sin embargo, con toda la cantidad de datos a la que ahora tenemos acceso en internet y la cantidad de biografías que uno va leyendo, uno se da cuenta de que en realidad no es oro todo lo que reluce, especialmente en un tipo de discos muy determinados, los discos en directo. En este vídeo vamos a hablar de un buen puñado de clásicos y míticos discos en directo, como por ejemplo Made in Japan de Deep Purple, A Leash in the East de Judas Priest, A Life de Kiss, Strangers in the Night de UFO o Life and Dangerous de Zilisi. Hablaremos sobre anécdotas, también sobre posibles fraudes, regrabaciones de pistas o incluso canciones enteras en el estudio, rumores de suicidio en sus grabaciones, y dejaremos para el final una historia sobre cómo una viejecilla un poco lujuriosa estuvo a punto de arruinar la grabación de un mítico disco en directo. ¡Vamos a verlo! Y es que la década de los 70 fue una década increíble para los discos en directo. La de los 80 tampoco estuvo mal, pero en los 70 podíamos encontrar todos esos discos de los que hemos hablado y muchos más. Era un poco como sentirte dentro de un concierto cuando no podías asistir a él. Desde luego mucho antes de internet, esa sensación de ser parte del público y de poder ver a tu público favorito ejecutando esos temas en directo era algo muy, pero que muy especial. En el caso de Made in Japan, desde luego, se ha convertido en un disco de culto para los amantes de este tipo de discos y esa ejecución de las canciones seguramente sobrepasaba a las de estudio. Si tocabas cualquier instrumento, cantabas, tocabas la guitarra, la batería, tenías ahí esos solos, esos, digamos, virtuosismos de aquellos músicos que desarrollaban este tipo de canciones en directo de una manera muy especial. Así que no deja de ser curioso que en realidad este disco nunca fuera pensado para ser lanzado internacionalmente. Iba a ser un regalo para los fans japoneses. De hecho, el término Made in Japan significaba algo así por aquel entonces como de segunda mano o de menor valía, ya que no pensaban que el disco iba a tener el impacto que luego tuvo. Hay muchísimas anécdotas y rumores sobre este disco. Por ejemplo, Ian Gilliam dice que venía arrastrando una laringitis y que no estaba nada a gusto con lo que había grabado entonces. Y un batería como Ian Pace dice que no puede escuchar este tipo de discos ya que siempre ve errores. Quizá la gente no los nota, pero los músicos sí. Pero quizá el que más rumores tiene dentro de este disco sea el propio Richie Blackmore. Parece ser que alguna de las versiones que se hicieron de Smoke on the Water no pudieron ser publicadas ya que ese día hubo bastantes fallos en el riff, lo cual no deja de ser bastante curioso. Y también están esas anécdotas en las que dice que destrozaba la guitarra en el escenario, la tiraba al público y enseguida los policías japoneses, que evidentemente vienen de otra cultura muy distinta, subían los trozos de guitarra para devolvérselas al propio Blackmore, que intentaba dejarlas abajo otra vez, las volvía a tirar y la policía enseguida las volvía a subir al escenario para devolvérselas. Lo cual, desde luego, es una anécdota bastante graciosa. Pero si hay un tema que se lleva la palma en cuanto a rumorología es el de Child in Time, una canción de la que siempre se ha dicho que en este Made in Japan, en su minuto 9.02, se escuchaba un disparo, el de alguien que supuestamente se había suicidado esa misma noche en el concierto. Algo que el grupo siempre ha negado diciendo que no hay ninguna certeza de que eso fuera así y que no sabían nada del tema. Sin embargo, de alguna manera, cuando escuchabas el disco y escuchabas ese rumor, intentabas al oír ese disparo, ese sonido, saber qué era, ¿no? Puede ser que a lo mejor el mismo John Lord tocara una tecla sin querer y sonara esa nota con reverb. Desde luego, ahí hay algo y no hizo más que levantar esos rumores. No sé si sabrás que esta canción, Child in Time, desde luego era todo un tour de force para Ian Gillan, que tenía que llegar a esos audos tan altos y en alguna ocasión dijo que quería retirarla del repertorio, pues porque a lo mejor estaba mal de la garganta o ya por cansancio. Y entonces lo que hacía Blackmore en los conciertos para, digamos, fomentar esa relación amor-odio que tenía con Gillan era empezar a tocar los acordes al principio, chan, 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 para que toda la audiencia se pusiera como loca y no tuvieran más remedio que tocarla esa noche. En fin, las relaciones en los grupos no siempre han sido fáciles. Otro disco mítico de la época es Keys Alive, considerado por muchos el mejor disco de rock grabado en directo. Como muchos ya sabréis, los tres primeros discos en estudio de Keys no habían dado los resultados que se pretendían, así que decidieron grabar sus canciones en directo, que es donde la banda realmente destacaba. Siempre hubo muchos rumores sobre si este disco en realidad había sido retocado o no en el estudio. Lo mejor es escucharlo de la boca, de voz, de cada uno de sus componentes. Y al menos me he leído la biografía de Jim Simmons, Paul Stanley y Ace Frehley para ver qué opinaban, digamos, de esta grabación del disco Alive. Con resultados diferentes. Jim Simmons parece decir que lo que sí que hicieron fue añadirle muchos aplausos a las canciones para dar esa sensación de que la gente que escucha el disco pues estuviera como en el concierto, ¿no? Y que sin embargo no habían retocado nada más porque no había dinero para hacerlo, aunque hubieran querido. Por otro lado, Paul Stanley va más allá. Dice que, aparte de esos aplausos añadidos, sí que retocaron cosas, es decir, fallos en las voces, en las guitarras, ya que lo que no querían es que esos fallos estuvieran ahí de manera perenne, que cada vez que escuchara a alguien el disco se diera cuenta de esos fallos que quedan mal y no llevan a nada. También admite que tuvieron que editar que quitar el solo de batería de Peter Criss, que no era nada bueno, como según dice en su biografía, prácticamente todos los solos de batería que él hacía. Algo que casi les cuesta un disgusto, ya que el propio Peter Criss dijo que si quitaban su solo de batería del disco se iría del grupo, algo que finalmente no sucedió. Pero sin embargo, el que va más allá de todos es Ace Frehley. En su biografía comenta como cuando contrataron a Eddie Kramer para hacer un disco en directo, este tuvo la idea de no solo grabar una noche, sino de grabar diferentes noches y coger las canciones que mejor quedaran. Así que esa idea de que está grabado en un solo concierto, pues no es verdad. Más aún, dice que antes de los conciertos se pasaba por el vestuario, por el camerino, y cuando se estaban preparando para salir les decía intentar no fallar mucho, no saltéis si no hace falta, intentar concentraros para que las notas todas sean perfectas. A lo que el grupo les respondía que era un concierto de Geese, había que escupir sangre, había que soltar fuego, había que saltar, iban con plataformas para moverse, algo que evidentemente no facilita el tocar todo perfecto. A lo que Ace Freelay dice que después, cuando escuchaba las grabaciones, se daban cuenta de todos los errores que había y Eddie Kramer decidió retocar todos esos errores para que de alguna manera quedaran subsanadas y el disco quedara perfecto. Lo cual viene a decir que Kiss Alive es un disco increíble en directo, pero desde luego con muchos retoques. Alive es un disco increíble en directo, es también el primer disco de rock que un servidor tuvo, así que podéis imaginarle el cariño que le tengo. Sin embargo, siempre ha habido rumores sobre él de si el disco había sido muy retocado en el estudio. De hecho, sus seguidores muchas veces lo llamaban un poco en plan broma Alive es un disco increíble en directo, como este, digamos, disco se regrababa después, al menos algunas partes en el estudio. Nos desvela el secreto de que sucedió en realidad el propio Rojalfor en su biografía Confes, biografía que te anima a comprar ya que desde luego no te vas a aburrir. En ella nos comenta cómo fue la grabación de este A Leasing the East. Estando de gira Judas Priest por Japón, tuvieron la idea de grabar las canciones de esa gira en un disco y el único problema es que él sentía que no se encontraba bien de voz, tanto por el cansancio de la gira como porque sufría de insomnio. Así que esos conciertos en Japón fueron especialmente duros para él. Cuando oyeron después las grabaciones, vieron que la música estaba ok. Sin embargo, la voz de Halford no era todo lo buena que se esperaba de ella. Es decir, no llegaba bien a las notas y se la notaba desde luego con una fatiga terrible. Así que decidieron hacer algo, digamos, para enmendar esto. La solución la dio el propio Rojalfor, que ni corto ni perezoso, le dijo al productor, tomando un micro en la mano, dice, me voy a meter en la cabina del estudio y voy a regrabar todas las líneas vocales otra vez encima de las pistas ya grabadas de Judas Priest en directo. Con lo cual, tampoco podríamos hablar ya de un disco netamente grabado en directo, ya que todas esas líneas fueron regrabadas después. El propio Rojalfor lo confiesa así en su biografía, lo cual es bastante honesto, ¿no? Después de tantos años de rumorología, él ya sabe que en realidad las voces están totalmente grabadas en estudio. Otra de las anécdotas grandes es que en ese estudio la cabina del cantante era prácticamente un armario. Así que cuando él estaba cantando dentro de ese armario, debido a su homosexualidad todavía no confesada, él pensaba, si supierais las ganas que tengo de salir del armario. Y es que para algunos músicos, poder recrear lo que has hecho en el estudio, en el directo, de manera perfecta, es bastante complicado. Es el caso, o al menos lo que le sucedió, a Phil Einot en Zilisi. Cuando escuchó las grabaciones de su disco Live and Dangerous, otro disco clásico de los 70, se dio cuenta de que, digamos, lo que había tocado al bajo no era ni mucho menos perfecto, evidentemente echándole la culpa a tener que tocar y cantar al mismo tiempo. Así que decidió tomar cartas en el asunto y rectificar esto. De ahí que las mezclas de este disco, de esas grabaciones, llevaran al menos seis semanas y que hubiera testigos que afirmaban ver a Phil Einot entrar siempre con el bajo, ya que estaba, evidentemente, regrabando esas partes y que luego pasaría también a regrabar las partes cantadas, ya que tampoco había quedado a gusto. Parece ser que también hubo regrabadas partes diferentes de guitarras y diferentes correcciones, aunque, digamos, que lo más prioritario fue regrabar esas partes vocales y debajo de Zilisi. Evidentemente, esto no dice menos de este gran e increíble disco con un repertorio también increíble de canciones, pero podríamos decir que hay un pequeño fraude. Y es que algunas grabaciones de los discos más famosos del rock han generado muchas tensiones dentro de los grupos. Está, por ejemplo, el caso de Black Sabbath y Dio, que le costó la salida de este del grupo, ya que no se ponían de acuerdo en los niveles en los que tenía que estar la voz con respecto a los instrumentos. Incluso se dice que Dio iba por las noches a modificar esos controles para que, en el resultado final, su voz estuviera más presente. Parece ser que el gran clásico del grupo, Strangers in the Night, le costó la salida al guitarrista Michael Senker. La cosa ya venía de atrás, ya que tenía bastantes problemas con el cantante Phil Mock, que incluso llegó a agredirle. Pero esto fue, digamos, la gota que colmó el vaso, la grabación de este disco. No se sabe a ciencia cierta si es porque no quedó muy a gusto con el concierto que eligieron para publicar en el disco, o fue porque le pidieron regrabar partes que él se negó, o al contrario, porque él quería regrabar, por ejemplo, el solo de Rock Bottom, del que no había quedado muy a gusto. Sin embargo, esto fuera por lo que fuera, al final costó la salida del guitarrista rubio del grupo. Lo que sí parece claro es que el disco no es enteramente en directo, ya no solo por las correcciones que tenga, sino porque hay dos canciones, Mother Mary y These Kids, que directamente se grabaron en el estudio otra vez. Parece ser que el disco se les quedaba corto para hacer un doble y grabaron todas las canciones enteras, todas sus pistas, en el estudio, bañándolas después de sonidos de aplausos para que desde luego parecieran parte del concierto. Así que así se quedó este mediodisco en directo. He dejado para el final quizá una de las anécdotas más graciosas que he oído sobre la grabación de un disco en directo. Me refiero al disco Life at the Apollo de James Brown de 1962, considerado también por muchos uno de los mejores discos en directo que nunca se hayan grabado. Parece ser que esa noche había una actuación en dos pases distintos y ya estaba todo el equipo de grabación preparado, todos los micros de ambiente, todo, y una vez James Brown hace esa primera actuación, ese primer pase, pues escucharon lo que se había grabado para ver si todo estaba sonando bien ya que les quedaba todavía por hacer ese segundo pase. De lo que no se habían percatado es que en ese primer pase de la actuación había una viejecilla justo al lado del escenario gritándole todo el rato cosas a James Brown. Parece ser que sentía pasión por él y cuando éste se empezó a mover y a cantar pues la viejecilla empezó, imagínate, a gritar que te voy a hacer un hijo, que mira que está bueno, que como te coja, que ya verás que no sé qué. Entonces todo el rato gritando esto, parece ser que eso se había estado colando todo el rato por los micrófonos de ambiente. Es decir, que se oía prácticamente lo mismo a James Brown que a la viejecilla diciendo estas cosas, con lo cual algo tenían que corregir para el segundo pase. Por supuesto, para ese segundo pase ahí seguía esa señora pegada al pie del escenario diciéndole cosas a su ídolo. Así que lo que tuvieron que hacer fue hablar con ella y darle un asiento, una localidad en un sitio mejor que pudiera ver a su ídolo un poquito más de lejos pero un poquito mejor y así librarse de oír todos esos comentarios soeces que tanto se colaban por el micro y que desde luego hubieran dado al traste con esta fantástica grabación. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os hayáis divertido y que hayáis conocido nuevas anécdotas. También estaría bien que nos mandárais un comentario diciéndonos qué pensáis de esto, si el rectificar algo que se ha grabado en directo es un fraude o sin embargo si es mejor hacerlo para que el disco quede ya para siempre perfecto y correctamente interpretado. Os veo por aquí en el siguiente vídeo. Gracias, adiós.